¡Adiós! Nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos felices de verdad que en esta fiesta nos podamos reunir nuevamente en familia y podamos hacer de esta noche algo increíble. Hoy vamos a inaugurar esta vía y vamos a tener cine al aire libre, áreas de comida, escenarios, tres shows de escenarios completos, talleres de santa, todos los personajes que ustedes pueden ver, toda esta semana va a estar de manera más divertida que imposible. Así que están invitados a venir todas las noches, todas las noches. ¡Tres, dos, uno! ¡Excelentísimo! Lo han arreglado, espectacular. A todos los capitalinos y salvadoreños una feliz Navidad y un año que ojalá venga con muchas cosas buenas. Es un ambiente muy divertido para los niños y un ambiente familiar. Me parece bastante bonito, la verdad, en todas las instalaciones hay algo diferente y todo es bastante entretenido. Sí, por favor, vengan a visitarlo, está bastante chivo, no se van a arrepentir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video